Buenas tardes, buenos días, buenas noches ¿Otra más o qué? La última, chicos, la última, ¿vale? Que son ya... van a ser las 12 de la noche ¿Intentamos con este? Sí, luego voy a Discord Un grid rapidito, ¿eh? Un grid no sería mal Un grid con Sansón Y terminamos Sansón Un grid con Sansón, tío Y así nos quitamos ya este personaje de mierda Eh... no Eh... a ver qué triques me da Meconium, no Watch Battery, ¿no? Está mal, ¿no? Trinket God ¿Por qué tan God, tío? Dos corazones, pero... Oh... BF está muy bien ¿Por qué tan God? No es tan, tan, tan God, ¿sabes? Malo no es, claro Buena, genio Al soltarlo perdí la vida, tío O sea, mantengo los contenedores Pero no la vida Buena, genio Me da masacre Buena, genio Buena, genio Aprende a jugar Anda Qué rico, ¿no? ¡Ay! ¡Socorro! Hostias Socorro A ver No puedo con tanto Sí puedo, sí puedo, sí puedo Joder Joder, macho Otra vez vosotros La madre que os parió Ah, y me pego Ah, perfecto Jajajaja Cago en la puta Qué asco Otra vez dos vidas Vale, bien, 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 bien Un poco Un pocho Mira, otra vez esto Paran, pam, pam, pam Oh No, dámela de daño, tío Dámela de daño Ahí está La de daño o la de tier delay Vámonos Soy un puto animal Bueno ¡Bastante bien! ¿Me llevo esto, chavales? Sí, ¿no? Si conseguimos algún activo Tocho, tocho, tocho Podemos conseguir algún activo Guapo Pa, pam, pim, pam, pum Pa, pam, pim, pam, pum Paripa, pum Pa, pam Me estoy cabreando No te conviene verme enfadado Te lo advertí Te lo advertí, huevón Te lo advertí, pelotudo Ay, mira, mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dices Vas enfadándote Después de limpiar la habitación Después de cuatro habitaciones Disparas un brimstone enorme Cuando entras en la siguiente habitación Es el que desbloquea, sí Pues mira Me voy a llevar esto Y me voy a llevar esto También Ay, puede haber dado vida Antes de... Vale, da igual No importa Además, aquí En... En grid Es muy bueno, ¿no? Vamos a probarlo, tío Vamos a probarlo Uh, squeezy Gracias Eso... Puedo proteger el pacto Y además estoy al delay Está muy vivo ahí, tío Esto es una porquería Sintol Gracias Qué rico, papá Bueno, a ver qué tal Hostia, pero ¿cómo funciona esto Con la rabia de Sansón? No puedo utilizarlo Con la rabia de Sansón No funciona con la rabia de Sansón ¿Sabes? Ah, proteger el pacto Claro, en grid Dejadme en paz, coño Voy a dar el squeezy Proteger el pacto En grid ¿Sabes? Oye, no me funciona El cuerno este No sé nada ¿Cafo hasta encima? No sé nada No sé nada No sé nada Muchas gracias La realidad No sé nada No sé nada No sé nada No sé nada Coño, coño, coño Para, para, para Hermano, déjame acercarme Nada, oye Puta, que te parió Ah, que no ha muerto Shit Vale Está bugged Tarot cloth Tarot cloth Es pacto, o sea, what? ¿Tarot cloth sale en el pacto? Me entero, eh Hostia, pues el cuerno este Bastante F, ¿no? Uff, hormonitas, que rico Hormonitas, que rico Compro la de 5 Como está en descuento la de 3 Es que soy retrasado, tío Es que no Es que soy mongolo, tío Soy una cosa tonda, tonta, tío Nooo He perdido el aura de daño Hostia, he perdido el aura de daño Bueno, en algún momento Joder, en algún momento Tienen que darme, ¿no? Clang, 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 clung Vale Mirad malo Ay, podría haber tirado de full Vale, sin toll Moneda de papá Seguro que me la llevo Oh, gratis Bueno, gratis En descuento Y el de la cafeína Me la llevo también No está mal, eh Rango Vale Aura de tier delay También está muy bien Madre No llego a aprovechar Con este puto enemigo Ahora muerto Gracias Socorro, gente No llego a aprovechar Del todo, eh La transformación Vale, importa Cuánto me costó Isaac Pues lo que pone en Steam, tío Eh, se pone feo esto Creo que está por 30 pavos O algo así O sea, 30 pavos no 40 euros todo Isaac más Rebirth O sea, Isaac Rebirth Más Afterbirth Afterbirth Plus Ay, funcionó Let's go ¿Otra vez me da esto? Me han dado dos veces lo mismo, tío Espera un momento Eh Puedo aprovechar esto Ahí, 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 ahí Ahí, ahí Te he visto, ahí te he visto, bebé Tengo dos Loom of Call Puede haber sido doble No sé, tío Doble Brimstone, ¿sabes? ¿Qué pasa, Dejin? Eh, espérate Acabo de cagarla Acabo de cagarla Acabo de cagarla Le da el botón sin querer Le da el botón sin querer Le da el botón sin querer Que liada, tío Vale Esta partida puede ser un desastre Esta partida puede ser un desastre, chavones Shit Shit Ay, Dios mío Pues tiene pinta de que esta partida va a estar un poquito F Tengo buen tier delay, pero Joder Lo que aguanta este bicho Me quedé delante sabiendo que tiran Brimstone Buenas, Heria No, Power Peel No Bueno Bueno, sí, porque me curo Nice Me acaba de salvar el Power Peel, ¿eh? No No, tú otra vez Tendría que haber salido Para que se me recupera el aura Ay No, Tears Down Tu, Tu, Ti, Tum Tu, Ti, Tu, Ti, Tu, Ti, Tu, Ti, Tu, Ti, Tu Vale Me tengo que llevar esto 100% Voy a dar un corazoncito Y si sobrevivo Hostia, no me jodas Dos de estos Porque me he quitado un corazón entero, tío O sea, el corazón que me acabo de recuperar Me lo han quitado entero el corazón que me acabo de recuperar Vale Coño 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 No me interesa nada, ¿no? O sea, el collar de Guppy ¿Qué tal collar de Guppy, gente? Grande Chas Grande Ese Chas Pues con esa sub de Tier 1 Muchas gracias, hermano Un fuerte abrazo Es mi primer stream ¿Qué pasa, Wachigua? Gracias por estar aquí No, el ojo de Belial no Pero el collar de Guppy No es worth it, ¿no? Grande Chas Tío Muchas gracias ¿Sabes lo que te digo? Voy a poner aquí una bomba Duele 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 mucho Duele Duele mucho Duele mucho Duele Duele Habría preferido no verlo Habría preferido no verlo, tío Es que habría preferido no verlo, eh Ah, y el libro Tío, estoy ya Gente, estoy muy Estoy muy tukitu ya, eh Estoy muy tukitu Eh Ay, gracias Gracias Y me vuelve a dar la amarilla, ¿sabes? Me vuelve a dar el aura amarilla La madre que te parió Se viene, chicos Lol Tiras una bola de Brimstone Qué guapo Ay, deja ya de Transformarte Vale No ha ido mal, eh No ha ido mal Un D100 Ah, un D100 No Pandora No, Pandora no funciona, ¿verdad? Me arriesgo Fuego MVP Totalmente, eh Me arriesgo aquí Eh Pum Pum Esto no me vale Esto no me vale Mamá Mega no me vale No me vale nada, tío Coño, me cae encima ¿En serio? Lo que pega la bola de Brimstone, sí Bastante de locos, eh Eh, tenemos una sinergia guapa, eh Otro objeto de Guppy, tío De hecho, creo que debería Debería llevármelo y transformar todos los corazones rojos en azules Transformaría tres en seis corazones ¿Sabes? Debería Y aquí Ahí tienen el siguiente, sí Vale, pues vamos a guardar el dinero ¿Qué aura tengo? Velocidad de movimiento Que asco, tío Esto es un corazón El Freezer Babies La polla, eh ¿Qué pasa, Steve? Buenas tardes Buenos días ¿Tengo algún cojo in it? No, no ¿Qué hago, tíos? ¿Me llevo el Crack Jacks? Sí Que más viene bien para el pacto, como decís Y Freezer Babies La polla, tío También, eh Gente de Freezer Babies La polla Bueno, da igual Boit No Va, da igual ¡Olé! ¡Olé! La polla Vale, es que ahora tengo Otra vez la de velocidad Déjame en paz ¡Olé! Otra vez la de velocidad Me estoy hartando, eh ¿Ahora cuál tengo? Tengo la de rango Mira, me estoy cabreando, gente Esto me renta mucho más Bueno, he usado esto Este bastante mal ¡Huyo! ¿Qué es esto? ¡Oh, tío! Menos mal que nos hemos llevado 4,5 voltios al principio, eh Cargamos el este con daño ¡Yuhu! ¡Buah! ¡Qué bien vamos! ¡Qué tanda! Aparta de mi camino, crack Aparta de mi camino, crack Aparta de mi camino, anda ¿Otra vez? ¿No aprendes la lección o qué? ¿Te lo explico? ¡Qué buen combo, tío! ¡Hostia! El otro objeto Nos habríamos transformado en Guppy, tío Nos habríamos transformado en Guppy Nos habríamos transformado en Guppy, eh Vale, no pasa nada Eh... ¿Me puede llevar la carne? ¿Va a la pena la carne? Es un poquito de daño, una vida ¿Qué decís? ¿La carne? ¿O re-roll? Carne re-roll Esto es un mod, ¿vale? Booster pack no me gusta mucho Sprinkler ¡Hostia! Sprinkler Espera, un momento Sprinkler con Brimstone ¡Oh! ¡Y me llegas! ¡Y me das culva! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Sí, lo de las plantas Es una locura, eh Río, lo de las plantas El Sprinkler es coolback, ¿sabes? Tócate la mulla, tío Vale, el juego quiere que gane, ¿no? Este como me mola, eh Esto me está gustando, tío Eh, mi vida ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es un poco loco, ¿no? Bueno Bueno, 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 bueno ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guapo, tío! Esto sí, estoy comiendo mucho daño, eh Qué bonito es Repentance, de verdad Qué bonito es este juego, gente Qué bonito es este juego No, pero el clavo no se está cargando mucho, eh El clavo no se está cargando Creo que se está dividiendo el daño entre los dos activos Lo veo Ahí, ahí, en medio Ponte en medio Ponte en medio ¡Ja, ja, 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 ja! Qué bonito Strange invertida Strange invertida Que va a ser Link Qué bonito esto, ¿no? Muy buen combo, tío El Sprinkler con el 4,5 Volt Qué buen combo No me quiero ir Señor Stark, no me quiero ir Hostia, pues mira Hoy hemos hecho Hoy hemos terminado Ah, no, mentira Sí, hoy hemos terminado Sansón y Azazel Sansón y Azazel terminado Hostia ¿Queréis decirle algo a la gente de YouTube, chicos? ¿Quieres suscribirse a alguien? Para acabar el stream así, guay Felices Todos contentos Voy a tomar agua Que vengan a tu ir Eso es Coman verdura Cáete Bueno, por aquí va acabando Ha sido un episodio muy vasto, ¿eh? Muy bueno Gracias, chicos Gracias por el apoyo A los de YouTube Un like Un comentario Suscríbete La campanita Esas mierdas Pero sobre todo Ven a Twitch Que lo pasamos de puta madre Estoy súper cansado, chicos Llevo ya cuatro horas Son las doce de la noche Cierro episodio Y cierro stream Bueno Cierro episodio Vengo a hablar con vosotros Y vuelvo, ¿vale? Y ya vemos qué hacemos Y me piro Suscríbanse OnlyFans